Hola, buenos días, youtubers. Esto es mi sinvidium, que lo que voy es a cortarle todo lo seco porque ya he echado las flores. Entonces le voy a quitar las varas florales que se han secado. Y la he tenido cinco minutos remojada en agua templada, porque no puede ser agua fría directa del grifo, ¿no? Las orquídeas necesitan agua templada. Y le he echado su abono al agua, le he dejado cinco minutos, que chupen. Y ahora lo que voy a hacerle es quitarle las varas florales para que me vuelva a brotar. Y esto no tiene mucho más mantenimiento. Vamos a quitarle todo lo seco. Estas son unas varas que se ponen para guiar las flores, o si no se caerían. Y vamos a quitarla, vamos a ver por aquí. Esto ya me está echando hijos nuevos. Las tijeras siempre hay que echarlas siempre que se va a cortar. Arreglar alguna planta de orquídea, otras plantas también, para que no le salgan hongos. Entonces siempre se le pasa con alcohol. Hay que las quema. Pero yo le echo su halcón y le paso un trapito. Esta la puesta aquí. Ya lo había hecho antes, pero para que lo veáis, pues lo he vuelto a hacer. Esto ya tiene aquí brote. Lo veis, van saliendo unos brotecitos que me van a seguir echando flores. Esto tiene que estar en invierno, tiene que estar protegida, que no le dé la helada, ni mucho frío. Bajo de 10, se queman. Y a pleno sol también, que tiene que estar, que tenga una temperatura media, es lo único. Bueno, pues esta ya está. Le voy a echar el insecticida este que hago con jabón de potasio, por si tiene algunas, algunos bichillos le pican, para que no le piquen. Y me la tiene protegida. Y además, con el vaporizador, pues se le limpian la hoja. Siempre se le puede hacer así, con mucho cuidado, para que no se doble y se le quita el polvo que tiene. Esa que tiene un poquito más feita, por aquí, también se corta. Esta de aquí, y aquí tiene otra. Bueno, pues ya está. Espero que les hayan gustado. Me den like y suscríbanse si les gusta.